Un perro muy antiguo que tiene atrás de sí una leyenda mística que a través de los años ha sabido ganarse el cariño, el respeto y el aprecio de millones de personas. Un símbolo de Gran Bretaña para el mundo, tanto así que son los favoritos de la reina Isabel. Te invitamos a conocer un poco más sobre una raza de la realeza. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos 9 cosas que debes saber sobre el corgi galés de Pembroke. Ahora sí, comencemos. La pregunta de esta semana es la siguiente. Presta mucha atención al video, ya que la respuesta aparecerá en una de las secciones. Si respondes correctamente, estarás siendo saludado en el video de razas de perros el día viernes. Número 9. Su historia. El corgi es proveniente de Gran Bretaña, que se ha desempeñado a lo largo de los siglos como perro de pastoreo y se le considera uno de los más antiguos de la región. Una de las hipótesis sobre su origen es que los corgi galés de Pembroke son descendientes de Valhoun, quienes fueron llevados a Gales por los vikingos en el siglo IX. Otra teoría nos la da el American Kennel Club, quienes cuentan que, en el año 1107, Enrique I de Gran Bretaña invitó a una comunidad de maestros artesanos de Flandes a vivir y trabajar en el suroeste de Gales. Los tejedores aceptaron la invitación del rey, quienes llevaron entre sus pertenencias a los perros que criaron para pastorear ganado y ovejas. Estos pastores robustos y de patas cortas fueron la base de la raza que ahora conocemos como Pembroke Wells Corgi. Número 8. La leyenda del corgi. Cuenta la leyenda que dos niños se encontraban jugando en los campos cuando avistaron dos zorros. Sin embargo, estos dos animales presentaban características muy diferentes a las de los zorros antiguamente conocidos. Su curiosidad los incentivó a llevar a los animales hasta sus hogares. Una vez allí, fueron observados por sus padres, quienes inmediatamente se dieron cuenta que se trataba de dos cachorros. Llenos de felicidad les hicieron creer a sus hijos que eran regalos de las hadas, que vagaban por los campos y que además eran quienes tiraban de los carruajes mientras cabalgaban en las batallas. Número 7. Sus características. Su peso varía dependiendo del sexo. Son animales de tamaño medio. La hembra puede medir de 30 a 35 centímetros, mientras que los machos de 35 a 40 centímetros. Su cabeza es pequeña, muy similar a la de los zorros, de ojos redondos, medianos y de color marrón oscuro, orejas puntiagudas, con una expresión de alerta. Las patas son cortas y gruesas. Su cola es un poco corta, el pelaje es medianamente largo y liso, y son aceptables en varios colores como beige, negro, rojo, azabache y en ocasiones con manchas de color blanco. Número 6. Su salud. Se trata de perros muy saludables que necesitan las visitas periódicas al veterinario y los cuidados más elementales para que puedan disfrutar de una vida duradera en compañía de sus dueños. Las enfermedades más comunes en esta raza son la osteoartritis, ya que si tienen sobrepeso, esto puede afectar considerablemente su carga en la columna vertebral y reducir su esperanza de vida. La displasia de cadera, las cataratas, displasia de retina, enfermedad de Von Willebrand y la mielopatía degenerativa. Su esperanza de vida ronda los 12 a 14 años de edad. Número 5. Propensos a la obesidad. Los corgi son perros hechos para el pastoreo, por lo que mantienen un cuerpo sano corriendo largas caminatas en el campo. La cosa es muy distinta cuando se convierten en perros de compañía, ya que al no tener mucha actividad física pueden engordar rápidamente, lo cual afecta mucho su calidad de vida. Un corgi da la sensación de que siempre está hambriento, que quiere devorar todo y muchos dueños al ver su carita terminan dándole más comida, creyendo que no están llenos. Pero esto no es así. Se recomienda que la alimentación del corgi sea en base a 200 o 300 gramos de alimento comercial o natural de calidad por día. Carácter y personalidad. Son perros muy activos e inteligentes, además de cariñosos y felices. Son obedientes y sociables, leales a la familia y bastante hogareños. Son excelentes perros guardianes. Están siempre alerta y dispuestos a comunicar la presencia de extraños. Tienen ladridos excesivos. Es capaz de ladrar a casi todo lo que le rodee. Estas conductas pueden ser controladas con adiestramiento y la educación necesaria. La socialización es fundamental para que sea un buen perro doméstico. Número 3. Necesita socialización desde muy pequeño. Al igual que con todas las razas, se recomienda encarecidamente la socialización temprana y las clases de entrenamiento de cachorros. Exponer poco a poco al cachorro a una amplia variedad de personas, lugares y situaciones entre las edades de 7 semanas y 4 meses lo ayudará a convertirse en un adulto bien adaptado y educado. Los corgis a menudo tienen una mente propia, pero son socios energéticos, dispuestos y muy inteligentes que responden bien al entrenamiento. El entrenamiento positivo basado en recompensas funciona mejor con esta raza sensible. Número 2. Es un perro muy popular. Ocupa el puesto número 13 de popularidad del American Kennel Club. Son muy queridos por distintas razones. Por su inteligencia, temperamento, actitud, inteligencia y su capacidad para el pastoreo. Es también una de las razas más populares en su natal Gran Bretaña. Y alrededor del mundo, ha ganado adectos por la cantidad de personalidades que han aparecido con uno. Antes de llegar al número 1, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Número 1. Los favoritos de la reina Isabel. Si existe una figura mundial que ame a estos perros como a nadie, es sin duda la reina Isabel. La monarca consiguió a su primer corgi de nombre Duki en el año 1933. Al cumplir los 18 años, llegó a su vida Susan, una de sus más queridas. Sus mascotas la acompañaron incluso hasta la luna de miel. Aparecieron en una transmisión especial en la inauguración de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Y la imagen donde va camino a confinarse al Castillo de Wensor, producto de la pandemia, junto a su corgi, dio la vuelta al mundo. Los saludos de esta semana van para Si te gustó este video, te invitamos a que visites el inicio de nuestro canal, donde tenemos los videos separados por secciones, para tu comodidad. Acá te dejamos otros videos que pueden ser de tu interés, de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.